Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy traigo la historia de la persona más desafortunadamente afortunada de la historia. Es una historia interesantísimo y ahora mismo os la voy a contar, pero antes de continuar siempre me gusta. En primer lugar, agradeceros a todos los que estáis viendo el vídeo y en segundo lugar, que os suscribáis al canal, que le deis like al vídeo y que si creéis interesante el contenido lo compartáis con amigos, con gente que pueda llegar a interesar. Así que ahora sí, vamos a ir con la historia de hoy. Esta historia es la de la persona considerada como más desafortunadamente afortunada del mundo. Lo podéis mirar como queráis, o bien que ha tenido muy mala suerte a lo largo de su vida o que, sin embargo, ha tenido una suerte impensable que ya nos gustaría a más de uno. También esta historia seguramente os va a servir a todos aquellos que tengáis un mal día o que creáis que vuestra vida no es del todo agraciada para que descubráis que hay gente que ha tenido una vida quizá un poco peor que la vuestra y, aunque eso no debería ser consuelo, pero muchas veces ver la vida de otras personas tan 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 alocada y desafortunada puede, o afortunada según como lo miráis, puede hacer que nos sintamos un poco mejor. Nuestro protagonista de hoy se llama Fran Selak y es un croata que nació en 1929. Un bebé normal y corriente al que nada indicaba que fuera a tener una vida tan increíble. Y es que ahora la vais a conocer a continuación. Ya de pequeño tuvo que vivir una etapa muy convulsa, que fue la de la Segunda Guerra Mundial. Pero no os penséis que iban por aquí los tiros, ya que, bueno, esa época ocurrió y siguió su vida relativamente normal. Pero la historia fuerte, los acontecimientos extraordinarios empezaron a ocurrir allá para 1962, cuando nuestro protagonista, Fran Selak, que tenía 33 años, empezó el primer acontecimiento. Y es que un día tan normal, tan campante, se disponía a coger por primera vez en la vida un tren para viajar a la ciudad de Dubrovni. Él cogió su tren tan tranquilamente y dijo, madre mía, qué vistas tan bonitas, qué cosa más maravillosa es ir en tren. Imaginaos en tren de aquella época, del 62. Pues iba tan tranquilo, eso sí, era invierno y lo que nada auguraba que iba a ocurrir lo siguiente. Y es que, en un tramo, el tren empezó a hacer un estruendo raro, un movimiento extraño y, por un problema en las vías, el tren descarriló y cayó a un río helado que había por allí. 17 de los pasajeros que iban en el mismo vagón que nuestro protagonista, fallecieron. Mientras que Fran empezó a nadar hasta la orilla con un brazo roto, empezó a sentir que su cuerpo se congelaba porque no olvidemos que era invierno y por aquellas zonas heladas de Europa. Y cuando llegó a la orilla con su brazo roto, estaba ya entrando en hipotermia, pero salió por su propio pie y en poco tiempo estaría totalmente recuperado. Esta era la primera vez que nuestro protagonista se libraba de la muerte directamente. Pero bueno, era la primera vez y esto podía haber quedado como un accidente, una anécdota dentro de la vida de nuestro protagonista, Fran. Pero aquí no acaba la cosa y vamos a seguir conociendo la historia tan afortunada de nuestro protagonista. Y es que un año después, tan solo un año después, decidió que el tren no era lo suyo. Había tenido un acontecimiento con el tren, un accidente, pues que le causó a lo mejor algún tipo de trauma y decidió que a partir de ahora no iba a viajar más en tren y lo que iba a hacer era hacer un pequeño viaje en un avión. Pero no os imaginéis un avión de estos comerciales gigantes, sino más bien era una avioneta pequeña en la que cabían pues un pequeño puñado de personas. Hasta aquí todo bien. Además, todo el mundo que te diría en esa situación. Buah, si ya has tenido un accidente no te preocupes porque ya no te va a pasar ninguno, estadísticamente es imposible. Bueno, el viaje comenzó en avioneta relativamente normal, el avión despegó y una vez estaban en el aire no a gran altura, ya que este tipo de avionetas no vuelan muy muy alto, empezó a notar un estruendo en ambos motores del avión. Y es que dejaron de funcionar los dos al mismo tiempo, algo que ya de por sí es totalmente impensable. Pero es así, los dos motores dejaron de funcionar y el avión empezó a hacer su recorrido hasta el suelo. Intentaron planear poco a poco, pero el cambio tan blusco de presión hizo que la puerta de la aeronave explotase y saliese volando. Y con ello la succión ocasionó que nuestro protagonista, Fran Selac, saliera volando literalmente del avión. Sí, 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 como oís, salió por los aires volando y cayó lentamente. Ahí nuestro protagonista imagino que pensó, ya está, aquí se acaban mis días, ha sido una vida corta pero intensa y esto acaba aquí. Pero no os imaginaréis lo que ocurrió a continuación, aunque parece sorprendente, os aseguro que esta historia es totalmente real. Cuando estaba a punto de llegar al suelo y estaba ya rezando y pensando en que aquí se acababan sus días, nuestro protagonista notó que caía en algo muy acolchado. Y es que había caído fortuitamente en una granja, en un enorme pajar inmenso que había allí acumulado y la caída fue amortiguada por esa enorme montaña de paja. Aquí lo que me extraña es que no se clavase la aguja del pajar, porque es que con la mala suerte que tenía, lo que sí que es cierto es que el resto de pasajeros del avión, en total 29 personas, fallecieron al estrellarse el avión contra una montaña. Así que una vez más nuestro protagonista había sorteado la muerte. Era la segunda vez que le pasaba un accidente y estaba totalmente sorprendido de cómo podía estar saliendo airoso de estas situaciones tan increíbles. Pero como os podréis imaginar, los infortunios de Frank no acabaron ahí. Y es que tan solo dos años después decidió dejar de un lado el tren, dejar de un lado los aviones y pues optar por otro medio de transporte que era yo creo que el que le quedaba ya para no tener tan mala suerte y era el autobús. Así que decidió un día tan tranquilo coger el autobús para desplazarse cuando en el paso por un puente el autobús hizo un frenazo muy brusco y el suelo estaba totalmente congelado porque era invierno. Así que empezó a deslizar, deslizar. El autobús rompió el muro de seguridad del lateral y acabó cayendo una vez más por un precipicio hasta un río. Murieron cuatro personas en este accidente pero no os lo vais a creer. O sí, nuestro protagonista se salvó sin ningún tipo de daño absolutamente con simplemente un par de contusiones pero pudo salir por su propio pie y volver a saltear la muerte una vez más. Se estaba librando de todo. Así es que este era el tercer accidente que tenía en tan solo cuatro años me parece o cinco. Obviamente Fran decidió que el transporte público no era lo suyo y decidió comprarse su propio coche. ¿Y qué creéis que pasó con su propio coche? ¿Que tuvo mejor suerte? No lo sé, yo no lo sé. Yo viendo el historial que tiene este hombre no apostaría por ello, claro. Ya en 1970 con su coche de trinca recién comprado, súper orgulloso y súper seguro diciendo ya está, como he dejado de utilizar el transporte público ya no me va a pasar nada. Iba tan tranquilo con su coche y ¿qué creéis que le ocurrió a nuestro protagonista? No, no tuvo un accidente, no, no le pasó nada de eso. Simplemente empezó a escuchar un extraño ruido que venía de delante, del capó, del motor. Y es que el motor del coche que era recién comprado empezó a hacer un mal funcionamiento hasta que empezó a arder, empezó a salir fuego y humo. Nuestro protagonista, Fran, saltó del coche a tiempo y 10 segundos después su coche estalló en mil pedazos. Así que volvió a librarse de una muerte asegurada. Y aunque parezca absolutamente imposible, se compró otro coche y decidió... Yo estoy flipando un poco porque hago un inciso y es que como Fran no le cogía miedo a moverse por el mundo. Yo me hubiera quedado en la cama acostado y no me hubiera movido nunca más ya porque es que estaba claro que la muerte le perseguía. Sin embargo, tres años después decidió comprarse otro coche, como digo, y dijo ahora sí, no puede ser que yo tenga tan mala suerte. Voy a demostrar al mundo que este coche sí, este va a ser el definitivo y no me va a pasar absolutamente nada. Pero conduciendo tan tranquilamente, un fallo en la bomba del combustible ocasionó que empezasen a salir llamas de fuego por el conducto de ventilación del propio coche. Y esto quemó la cara y el pelo a nuestro protagonista, Fran. Una vez más pudo salir del coche a última hora hasta que el coche se quemó completamente, pero pudo salvarse una vez más. Ya estaba escarmentadísimo. Claro, me parece que llevaba ya cinco accidentes en su vida. Es que era imposible ya tener más mala suerte. Así que tiempo después decidió no tener más coche por un tiempo y dijo, ¿sabes qué? Voy a salir a pasear tranquilo, andando, porque seguro que si no cojo el tren, si no cojo autobús, si no cojo avión y si no cojo coche, ir andando por la calle no me va a producir ningún tipo de accidente. Pero una vez más, nuestro protagonista estaba bastante equivocado. Y es que cruzando la calzada en un tranquilo día de invierno, un autobús le atropella cuando ya sabemos todos qué final tiene ese tipo de atropellos cuando un autobús atropella. Y nuestro protagonista, sin embargo, se salvó airoso. No le pasó absolutamente nada. Salió volando un poco, cayó al suelo, se levantó y siguió su día. Yo creo que ya ni se impresionó. Tenía tan mala suerte que ya ni le impactó. Pero sí, se libró una vez más de un atropello de autobús. Y a partir de aquí, no os penséis que nuestro protagonista ya se le había acabado la mala suerte. No, no, no. Tenía para repartir. O la buena suerte, como queráis verlo. Pero sin embargo, la vida le dio una tregua de unos cuantos años y en 1995, Fran decidió que la mala suerte ya había quedado atrás después de tanto tiempo. Así que dijo, ¿sabes qué? Que me voy a ir con mi coche. Voy a volver a coger el coche y me voy a ir, esta vez sí, no por la ciudad. Me voy a ir por las montañas. Voy a coger unas carreteritas de estas de montañas sinuosas y aquí no me va a pasar absolutamente nada. Pero nada más lejos de la realidad. Nuestro protagonista iba tan campante por sus paisajes naturales maravillosos. Cuando un camión de Naciones Unidas, ya sabéis cómo son los camioneros que van por el medio y dicen, ya te apartarás tú, yo no me pienso mover. Pues un camión de Naciones Unidas iba por el medio de la carretera y Frank tuvo que pegar un volantazo para esquivarlo. Con tan mala suerte de que cayó por un precipicio, un precipicio de 91 metros, ni más ni menos. Y cuando el coche llegó hasta el suelo, explotó. ¡Bum! Como las películas, pues igual. Y diréis, aquí tuvo que morir, es imposible que se salvase. Pues, pues no. Frank se salvó una vez más y es que estaba tan acostumbrado a sufrir accidentes que ya no se ponía el cinturón de seguridad como diciendo, no vaya que me pase algo y tenga que saltar en marcha. Efectivamente, tuvo la suficiente rapidez y habilidad de saltar del coche justo en el momento en el que estaba cayendo por el precipicio y salvarse cogiéndose a una rama de un árbol. Él quedó colgado de un árbol y el coche cayó 91 metros de barranco hacia abajo del todo y explotó en mil pedazos. Y esta era la séptima vez que nuestro protagonista sorteaba la muerte. Abre porfa que estoy grabando. Pero toda una vida de infortunios tenía que traer alguna recompensa tarde o temprano. Y efectivamente así fue. En el año 2003, nuestro protagonista, Frank, tuvo la gran genialidad de comprar un billete de lotería porque yo creo que dijo, oye, una cosa, a ver, pasaron años, pero al final acabo pensando, ostras, y si esta suerte o mala suerte la utilizo para algo en positivo, voy a probar de comprar lotería. Y así fue, compró lotería y le tocaron ni más ni menos que 800.000 euros en la lotería. Es increíble la historia de este hombre. Lo que decidió hacer es empezar a gastarse el dinero. Se compró una mansión en una isla, se compró deportivos, coches de lujo, se compró un montón de cosas, pero finalmente decidió que este tipo de vida tan adinerada no iba consigo y vendió absolutamente todo lo que había comprado y decidió regalar el resto del dinero a sus familiares y amigos y volvió a su pequeña casa donde él vivió toda la vida. Y lo que está haciendo es una vida austera, sin dinero, sin lujos, y ha decidido que la vida tiene sentido de esa manera. Nuestro protagonista, aunque no lo creáis, tiene actualmente 93 años y sigue totalmente vivo y es una celebridad. Es considerado el hombre más desafortunadamente afortunado del mundo. Y esta es la historia de Frank Selac. Como veis, una historia impresionante. Como digo, no sé si llamarlo buena o mala suerte. Vosotros decidiréis. Me lo podéis dejar aquí en comentarios. ¿Qué creéis? Si es mala suerte, si es buena suerte, si os ha pasado algo similar en vuestra vida. Pero sin duda es una historia impresionante que tenía que traer sí o sí al canal. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí. Darle like al vídeo si os ha gustado. Suscribiros al canal, si es que no lo habéis hecho ya. Y compartir este vídeo con todos los que creáis que pueda interesar gente curiosa como nosotros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. No faltéis. ¡Adiós!